Continuamos en el noticiero central de la televisión pública, estamos en vivo para todo el país como todas las noches y recibimos ahora a Luciana Rached que es candidata a senadora en Santiago del Estero pero además es la presidenta de la juventud de la Unión Cívica Radical en todo el país. Luciana, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches a ustedes. Estamos tratando de conocer la realidad en cada una de las provincias. Contanos cuál es la actualidad en este momento en Santiago del Estero. Bueno, ahora nosotros estamos a punto de elegir senadores nacionales en estos pasos, precandidatos, en Santiago del Estero no elegimos gobernador ni vicegobernador ni renovamos la Cámara Provincial, somos una Cámara Unicameral que solo tiene diputados provinciales y por las intervenciones federales a mi provincia las tenemos desdobladas así que solo vamos a elegir presidente, vicepresidente de la nación y legisladores nacionales. Allí estás en competencia con los que son los candidatos del gobernador Zamora. Así es, los candidatos del Frente Cívico que hace un par de horas lo habilitaron al Frente Oficialista, al Frente Cívico a ir con la boleta de Fernández Fernández y por el otro lado también va el PJ con Fernández Fernández. Ajá. Y vos con la boleta de... Con la boleta del presidente, con Mauricio Macri. Bien. Cuando él te decía cuál es la situación, también queremos conocer cuál es la situación de la provincia en el resto de las cosas, cómo está económicamente, cuál es la realidad de Santiago de Oro. Sí, hay algo que siempre nos llama profundamente la atención porque por lo general el oficialismo dice que es una provincia con superávit fiscal, al cual muchos nos preguntamos y digo, cómo puede haber superávit fiscal en una provincia que el 40% de la población es pobre, que la mitad de los jóvenes no termina en la secundaria, que el 41% de la población no tiene cloacas, no tiene inodoros, que tiene un 27% de pobreza e indigencia, digo, no tiene obras básicas necesarias para desarrollarse como persona humana, no hay agua, no es que no hay agua potable, no hay agua. Están esperando simplemente que, y lo digo tristemente, simplemente que llueva para poder realizar y utilizar el agua. Yo siempre lo digo, hay una anécdota que nos duele a todos los santideños, pero que es simple para ilustrarle quizás a los que no conocen mi provincia. Hace poquito fuimos al departamento Figueroa, que es uno de los departamentos más pobres de nuestra provincia, donde no hace mucho tiempo también se inauguró, se hizo una obra hídrica en la cual no hay agua. Y estaban los vecinos en sus ranchos, porque también es una de las provincias que más viviendas ranchos tiene del país, es la principal provincia con que no se han podido todavía superar ni generar las condiciones necesarias para que esas personas habiten en lugares saludables. Planes de viviendas. No existe, se han hecho, pero es poco todo lo que se hace, porque no hay un sentido de orden de prioridad de las necesidades. Es decir, se hacen canchas de golf, se hacen centros mundialistas, se hacen torres gemelas, y la gente no tiene trabajo. Tienen el mejor autódromo del país, en termos de Riondo. Y el quinto más grande de Latinoamérica, pero los hospitales no tienen insumos. Es como que se hace un maquillaje, pero que en el fondo, cuando abrís la puerta de las casas, tienen los mismos problemas que tenían hace 50 años atrás. Y claramente que eso nos duele. Por eso es que estamos queriendo generar una propuesta, una alternativa diferente, sobre todo porque Santiago del Estero no tiene senador por la minoría. Es una de las provincias donde no hay senador por la minoría. Y que nuevamente, con estas alteraciones a la Constitución, a las leyes, vuelven a burlar al electorado, pretendiendo de alguna manera hacer creer que son dos cosas distintas. Porque van dos boletas del peronismo. Van una boleta del peronismo con los candidatos a presidente y vicepresidente de Fernández Fernández. Y el oficialismo va con la misma boleta. Pero si miramos los actores que encabezan cada lista, el presidente del PJ va en la lista del Frente Cívico, el que está en la lista del Frente Cívico va en la lista... No hay una claridad. La idea de tener los tres senadores del mismo color político. Lo viene haciendo hace muchísimo tiempo. En Santiago del Estero las instituciones no se respetan. En Santiago del Estero no existe eso. No hay independencia de los poderes. Nadie lo denunció, nadie hizo nada más allá de esta denuncia pública. La última vez donde fue un escándalo nacional en el 2013, cuando asume el actual gobernador en el 2005, hace una cláusula que no permitía la reelección. La cual él mismo en el 2013, en el tribunal, dice no, esa cláusula es declarada inconstitucional. Nosotros a esto hicimos un pedido al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, en el cual claramente pudimos parar este escándalo constitucional. Y ahí le dijo, no puede usted, bueno, y la puso a su mujer en el 2013, con la que actualmente estamos compitiendo ella en la lista del Frente Cívico y yo en la lista de Juntos por el Cambio. Luciana, no podemos dejar de mencionar, sos la primera mujer en la historia que preside la juventud radical. Sí, orgullosamente, luego de 128 años de historia, pudimos asumir este cargo que a nosotros nos va a enorgullecer, no a toda la juventud radical, porque dimos un paso importante. Nosotros tenemos una vida democrática muy sana partidariamente, renovamos nuestras autoridades cada dos años y tengo el orgullo de decir que mis demás compañeros y compañeras en el interior del país me han elegido, por lo menos hasta diciembre, para que asume este gran compromiso de presidir la juventud nacional. Muchísimas gracias, Luciana. A ustedes, muchas gracias. Luciana Arrayed es candidata a senadora en Santiago del Estero y la presidenta de la juventud radical.